buenos días en primer lugar de hibernación yo creo que los tres que estamos aquí hoy presentes no hemos estado en hibernación yo creo que hemos estado y además en un sistema muy diferente del que veníamos haciendo porque evidentemente novedoso es cambiante y nos ha llevado a tomar pues muchas decisiones de forma más inmediata ha cambiado la dinámica de trabajo de todas nuestras instituciones y sus equipos de trabajo y yo creo que es lo primero que tenemos que destacarlo lo segundo que tenemos que destacar pues bueno nosotros empezaremos si dios quiere el día 11 de junio esperemos que madrid pues también y barcelona pasen a la fase 2 que es cuando se permite pero ya no estamos en los espectáculos lo estamos trabajando en esa línea bueno yo creo que es lo más destacable en nuestro caso es la que ya desde el primer momento sabiendo que estamos ante un problema sanitario decidimos trabajar en cuándo y cómo podríamos volver yo creo que esto no se improvisa no se improvisa la noche a la mañana es un trabajo de mucho tiempo aunque el día 11 empecemos llevamos prácticamente desde la semana o del siguiente al problema que hemos tenido pensando en el día que tenemos que volver y trabajando primero como hay que entrenar como luego hay que jugar como hay que viajar que no olvidemos nosotros tenemos 226 partidos pendientes entre las dos categorías de esos 226 van a tener que desplazarse en vuelos charters prácticamente a 200 partidos de esos hay que todo está organizado desde la liga hay más de 130 personas del equipo de la liga trabajando en esta organización todos los días en diversos comités de trabajo para que toda pueda surgir no sólo son los partidos sino es cambiar todo lo que ha sido lo habitual durante los todos los 38 bienes de semana en la liga santander y 42 en la liga smart band se ha tenido que cambiarlo pero bueno estamos preparados y lo importante va a ser el día que terminemos la competición ese día aunque yo el objetivo me lo he puesto no sólo terminar la competición el día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empezamos la próxima temporada porque todo cambia todo está cambiando no es como terminamos que cambia los calendarios como empezamos va a cambiar algunos calendarios como empezamos con las circunstancias que pueda haber también pues bueno pues yo sería pues el día que empecemos la próxima temporada que si dios quiere será el 12 de septiembre pues esperemos ahí será el día que podemos decir enhorabuena la liga hemos terminado este periodo tan complicado seguirá pero ya estaremos más adaptados ya lo conocemos mucho más como lo estamos conociendo ahora y